muy buenas tardes queridos amigos de practicatest.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy paso a saludar a Michael Mora ya si no lo estoy diciendo bien me avisa ya recuerde que eh se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas ya eh cualquier duda consulta comentario reclamo en la parte de preguntas lo pueden hacer ya ahí abajito van escribiendo y yo voy leyendo lo que ustedes me vayan enviando les recuerdo que hoy les recuerdo que hoy como buen día jueves tenemos técnicas de conducción ya segunda parte de el tema de técnicas de conducción eh el día de ayer estuvimos hablando cierto acerca de la comodidad y la postura sobre la moto también eh hablamos acerca de técnicas de frenado de la mirada ya de el freno de motor ya y hoy día una de las cosas más importantes que se deben ver en este tema es ver el tema del adelantamiento ya con eso vamos a empezar si es que alcanzamos a ver alguna otra cosita lo podemos ver también pero denme un segundo por favor avísenme por favor si escuchan ruido o algo así ya ¿ya? ahora sí ya entonces para realizar un adelantamiento con seguridad se debe ya ahí tenemos eh tres partes en las que tenemos dividida la maniobra de adelantamiento ya vamos a empezar leyendo lo primero cierto y luego vamos a explicar estas tres partes de la maniobra de adelantamiento dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían ya el adelantamiento queridos amigos es una maniobra que permite que el adelantamiento es una maniobra que es muy necesaria para el normal funcionamiento del tránsito ya no no es que podamos vivir sin adelantar ya eh eh van a haber ciertos momentos en los cuales se va a ser necesario por eso es importante entender cómo se realiza de la forma más segura posible se puede hacer en cualquier lado y en cualquier momento no siempre para un adelantamiento correcto se va a necesitar del lugar adecuado y del momento oportuno siempre ya por qué porque el que se pueda o no se puede adelantar no depende de si quiero o no quiero depende de si las condiciones del camino de la ruta son apropiadas y si la cantidad de vehículos en ese momento en esa ruta también es la apropiada para poder llevar a cabo esta maniobra ya entonces como esta maniobra es tan compleja les decía anteriormente les voy a comentar que aquí está dividido en tres partes antes durante y después de adelantar ya entonces en la parte de antes de adelantar me pide en el uno en el punto uno y en el punto dos que verifique si el espacio que yo necesito para realizar el adelantamiento está disponible ya en el uno dice verifique el vehículo que le precede es decir vehículo que está adelante mío no ha indicado su propósito desplazamiento hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace ya por qué bueno el por qué lo voy a dejar para después de leer el punto dos ya entonces ahí en el punto uno me está diciendo que vea que no me vaya a cruzar digamos con el vehículo que va adelante mío haciendo la misma maniobra también en el punto dos dice que antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle no existiendo peligro en la parte posterior punto uno y punto dos son básicamente lo mismo sólo que con el auto de adelante y el auto de atrás en el punto dos punto de adelante en el punto uno auto de adelante en el punto dos auto de atrás pero en el fondo dice que seamos nosotros los primeros que vamos a hacer esa maniobra para que los demás respeten nuestro turno y podamos hacerlo sin mayor problema ya en el punto tres dice señalizar no por qué dice esto punto uno punto dos eso es lo que vamos a dilucidar primero cuando hay un vehículo que va más lento puede ser que no sea inmediatamente el vehículo que va adelante mío puede ser que el vehículo que va provocando esta disminución de velocidad sea un vehículo que va tres cuatro o cinco espacios más adelante que yo por lo tanto puede ser que yo no sea el único que quiero adelantar y es por eso que me da el punto uno y el punto dos ya en el punto tres me dice que debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo ya señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo siempre debemos señalizar cuando nos vamos a cambiar de pista y para realizar un adelantamiento necesitamos cambiarnos de pista para ello lo ideal es que siempre sea con nuestro señalizador del lado que corresponde en este en este caso del lado izquierdo ya en este caso cierto recuerden que vamos a necesitar accionar los indicadores del lado derecho ya perdón del lado izquierdo para salir aquí en esta parte cierto señalizo avanzó y vuelvo ya cuando voy a volver también debo volver a aprender los intermitentes para volver a moverme ya a cambiarme de pista siempre que me voy a cambiar de pista o siempre que voy a cambiar de dirección necesariamente tengo que prender los intermitentes tanto del lado derecho como del lado izquierdo ya súper importante ya y lo otro es que me dice que si fuera necesario baje alguna marcha ya si fuera necesario baje alguna marcha para ello es muy importante que yo entienda que entre más pequeña es mi moto más me va a costar moverme con agilidad moto más pequeña menos potencia menos respuesta moto más grande más potencia mejor respuesta normalmente entonces cuando me habla de bajar alguna marcha significa por ejemplo yo voy en el cambio quinto cierto voy en quinta bajo a cuarta para poder hacer que la moto reaccione de forma mejor ya y con esto lograr que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible sin embargo no significa que deba superar la velocidad máxima permitida ya muy importante ese punto también denme un segundo por favor y ahora sí entonces les decía cierto que es muy importante entender que una máxima aceleración no significa máxima velocidad entre más mejor aceleración yo tenga más rápido puedo llegar a la velocidad máxima permitida pero no debo pasar de esa velocidad si para adelantar necesito pasarme de la velocidad máxima de esa vía entonces significa que el adelantamiento no era necesario ya así de simple durante el adelantamiento vamos a pasarnos ahora a la siguiente etapa del adelantamiento que sería durante el adelantamiento dice que antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos además debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre y debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad ya entonces acá cuando yo estoy aquí justo antes de salir y empezar el adelantamiento lo que debo hacer es girar mi cabeza y mirar en esa dirección es decir mirar hacia esta parte para que para eliminar absolutamente cualquier punto ciego que pueda haber entonces seguimos cierto cuando obviamente nos dimos cuenta que no hay nada acá ya estamos señalizando salimos y cuando queremos volver debemos volver pero siempre respetando las distancias que significa eso no puedo volver aquí no puedo pasar por aquí y no puedo salir de aquí hacia arriba siempre debemos imaginarnos que el vehículo al que estamos adelantando tiene una especie de campo de fuerza ya como se grafica aquí si yo me pongo en esta situación me pongo aquí en este espacio y este vehículo frena inevitablemente voy a chocar por el alcance con él si yo en vez de pasar por acá me voy por aquí y este vehículo necesita moverse un poquito hacia ese mismo lado me va a chocar y a mí me va a terminar tirando probablemente contra otro vehículo que viene de frente y si yo me meto en vez de acá me meto aquí y tengo algún problema inevitablemente este vehículo me va a terminar chocando porque no va a tener tiempo de reacción ya entonces es muy importante las distancias ya la distancia por atrás por al lado y por delante del vehículo que estamos adelantando ya muy muy importante queridos amigos y amigas ya después del adelantamiento dice uno debe observar ahora estamos en la tercera etapa ya uno debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelve a la pista derecha previa señalización con el mismo intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores muy importante el tema de la señalización ya aquí siempre da la opción de hacerlo con el brazo pero lo ideal es que lo hagamos siempre con nuestras luces porque porque si lo hacemos con el brazo significa que nuestras luces no están en buen estado o que no tenemos luz ya y lo ideal es que eso ojalá no pasara que fuera siempre idealmente con nuestras luces porque es el la forma más clara cierto y fácil de poder advertir a los demás de hacia dónde nos vamos a mover recuerden que es muy importante generar la distancia que hablamos anteriormente para saber que estamos generando esa distancia debemos observar la situación del vehículo adelantado en nuestro espejo retrovisor si en nuestro espejo aparece el vehículo azul y se empieza a hacer chiquitito obviamente no estamos alejando de él y estamos generando distancia pero si por el contrario el vehículo se empieza a agrandar en nuestro espejo que puede pasar significa que a lo mejor este vehículo empezó a acelerar no debería ser pero puede ser ya entonces mucho ojo ahí con eso queridos amigos ya excepciones a las reglas del adelantamiento usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito además en el cuadro azul cierto o celeste me menciona que nunca debo adelantar a la propia razón o a mi propia razón qué significa eso dentro de nosotros todos tenemos cierto como una conciencia una razón una no sé un una voz dentro de nosotros que a veces nos advierte del peligro entonces si sabemos que algo podría resultar un poco peligroso entonces mejor no lo hagamos como en el caso de un adelantamiento a veces sabemos que las condiciones ideales para realizar el adelantamiento no están en ese momento y aún así lo hacemos y ahí es cuando suceden los accidentes entonces tratar de evitar eso a toda costa dice consejo se adelanta con una motocicleta visibilidad para empezar adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad es decir cuando tú puedas ver perfectamente el espacio que necesitas utilizar y que sabes que está disponible después dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar siempre las rectas van a ser el mejor sitio para adelantar de hecho normalmente donde está autorizado adelantar va a ser en las rectas en la mayoría de los casos porque en ella usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede sobre todo si adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez después tenemos aceleración use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor tener más potencia y conseguir una mayor aceleración muy importante eso queridos amigos la aceleración recuerden que no es lo mismo que velocidad final ya máxima máxima aceleración no es lo mismo que máxima velocidad en ningún caso bajo ningún concepto podemos superar la velocidad máxima permitida para esa vía si esa vía permite que los vehículos vayan a 50 kilómetros por hora esa es la velocidad máxima para adelantar para circular para lo que sea ya no porque vayamos adelantando estamos autorizados a subir esa velocidad al contrario jamás debemos pasarnos de la velocidad máxima permitida ya señalización y ejecución dice cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comience el adelantamiento y ahí en esas dos palabras adecuado y oportuno se resume la inmensa mayoría de las cosas que tienen que ver con el adelantamiento y ahí nos vamos a detener un poquito a explicar esta perdón ahí nos vamos a detener un poquito a explicar este concepto ya del lugar adecuado y momento oportuno ¿cómo sé que un lugar es adecuado para adelantar? porque la señal ética y la demarcación de los caminos y calles me lo van a decir si yo tengo una línea continua si yo para adelantar necesito traspasar pasar por arriba una línea que es continua en esa zona no puedo adelantar ya jamás sea una línea continua o sean dos líneas continuas no puedo pasar por ahí ¿cómo tiene que ser la línea para que yo pueda adelantar? súper fácil tiene que ser una línea discontinua ¿ya? tiene que ser una línea discontinua una línea entrecortada una línea segmentada ¿ya? en esos casos si voy a poder adelantar ¿ya? además estas líneas continuas o discontinuas se acompañan de tachas si las tachas en el suelo que son estos reflectantes que le ponen chiquitito al suelo ¿cierto? a las calles para que se note mejor por donde va la calle si las tachas son de color blanco significa que yo puedo pasar ¿cierto? sobre ellas si las tachas son de color rojo significa que yo no puedo pasar sobre ellas entonces cuando las líneas son segmentadas van acompañadas de tachas blancas y cuando las líneas son continuas van acompañadas de tachas rojas ¿ya? así que ahí mucha atención con eso queridos amigos ¿ya? ya entonces el lugar adecuado es ese cuando la señalética o la demarcación del camino me lo permiten recuerden que también vamos a tener muchos lugares donde van a haber letreros que me van a prohibir el adelantamiento y otros que van a permitir el adelantamiento que también me van a ayudar para saber dónde voy a adelantar y dónde no ¿ya? pero lo que más vamos a ver y lo que más importa en este caso es la demarcación además me dice que el momento debe ser el oportuno es decir no basta que en ese lugar de la calle se pueda adelantar para que adelantemos además el momento en el que nosotros queremos adelantar tiene que ser el oportuno es decir que no venga ningún otro vehículo de frente y ahí recién podríamos comenzar con nuestros adelantamientos ¿ya? así que mucho ojo ahí amigos con eso ¿ya? el adelantamiento solo se debe realizar cuando el lugar es el adecuado y el momento es el oportuno ¿ya? nos vamos al cuadro azul o celeste ¿ya? debe tener precaución máxima cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones aquí al adelantamiento le estamos agregando complejidad ¿por qué? porque ya sabemos que el adelantamiento así propiamente tal ya sabemos que es complejo ¿cierto? el adelantamiento así solito pero qué pasa si le agregamos viento y qué pasa si el vehículo que estamos adelantando no es un vehículo pequeño sino que es un vehículo muy grande un camión por ejemplo de 18 metros en vez de un auto de 5 metros ya ahí le agregamos mucha más complejidad y bueno lo que hay que tener en cuenta siempre es lo mismo ya tener el espacio suficiente para poder realizarlo con la máxima seguridad posible y cuando hablamos de viento estar atento a las condiciones del viento que van a ir cambiando inclusive van a ser distintas cuando yo esté atrás del camión al lado del camión o adelante del camión voy a tener tres condiciones de viento distintas y para las cuales debo estar preparado para poder corregir el rumbo de la motocicleta cuando el viento la mueva en alguna dirección ¿se puede manejar con harto viento? normalmente sí ya pero cuando hay ráfagas de viento la motocicleta puede cambiar su trayectoria ya y en esos momentos hay que tratar de estar lo más atentos posible a evitar cierto perder el control o evitar poner nervioso y por eso también perder el control ya así que mucho ojo ahí con eso queridos amigos excepciones a las reglas del adelantamiento ahora esto es muy importante porque esto aparece mucho en las pruebas ya cuando el vehículo alcanzado dice esté realizando esté a punto de efectuar un vidaje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito eso se explica mejor acá en la sección que dice sobrepasar aquí yo les voy a explicar que hay que una cosa es el adelantamiento y otra cosa es el sobrepaso podríamos decir que son dos maniobras hermanas pero distintas a la vez ya muy parecidas pero en realidad son dos cosas distintas cuando hablo de adelantamiento estoy hablando de la maniobra que necesita para realizarse utilizar una pista que viene en sentido contrario eso es un adelantamiento la maniobra por la cual me pongo adelante de otro vehículo utilizando una pista que viene en sentido contrario ya eso es una y luego tenemos el sobrepaso que es lo mismo pero sin utilizar una pista que viene en sentido contrario entonces si yo me voy acá aquí por ejemplo cuando es una carretera urbana como las que tenemos acá en Santiago o una carretera con más de una pista en el mismo sentido del tránsito vamos a encontrar que hay vamos a encontrar que hay que ya no hay la necesidad de adelantar sino que acá solamente sobrepasamos a los otros vehículos dice las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominándolos maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento ya entonces recuerden que un sobrepaso no es lo mismo que un adelantamiento ahora ojo con lo que dice acá que también es muy importante usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada que es fuera de la calzada es esta zona de acá y esta zona de acá normalmente se conocen como Berma que son los espacios a los costados del camino destinados para detenerse en caso de emergencia no son para estacionarse no son para pararse a comer no son para casos de emergencia ya entonces dice que sin embargo aquí cambia un poquito el tema ya aquí les va a hablar de cuando podemos avanzar entre medio del taco yendo en una moto ya Camilo buenas tardes veo que te uniste a nuestra sintonía ya entonces aquí me va a empezar a hablar de cuando puedo avanzar entre medio de un taco dice que sin embargo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda es decir cuando yo tengo un taco y tengo varios autos en el taco puedo pasar entre medio con mi moto ya puedo hacerlo sin ningún problema ahora esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada es decir que tengo que ir lento y además cierto los vehículos tienen que estar cien por ciento detenidos ya dos cosas importantes para poder avanzar entre el tránsito cuando hay un taco uno que los vehículos estén cien por ciento detenidos y dos que vaya yo a una velocidad lenta o moderada ya importante esa información sobre todo para cuando de repente los otros automovilistas se enojan con uno porque uno pasa por el entremedio obviamente con cuidado cierto sin chocar los espejos de los demás vehículos etcétera ya alumnos si tienen cualquier cosa que decir lo pueden escribir en la sección de preguntas ya dudas consultas reclamos sugerencias escríbanlo en la sección de preguntas Camilo o Michael Mora los leo los escucho ejemplo dice aquí vamos a un ejemplo suponga que usted circula 90 kilómetros por hora y que va a adelantar a un vehículo que le precede es decir un vehículo que va adelante de usted de pronto 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha 90 kilómetros por hora el adelantamiento tarda 8 segundos en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros y el vehículo adelantado recorre 160 metros el siniestro es un hecho ya consulta queridos amigos veamos si pueden responder les voy a dar un minutito para que respondan ya queridos amigos Camilo y Michael ya cuéntenme cuál creen ustedes que fue el error de este motociclista en este ejemplo ya me quedo callado un minuto a ver si me pueden poner la respuesta si no me respondo solito jajaja gracias ya, no veo en respuesta a lo mejor vienen en la micro, quizás no pueden escribir ya no hay problema bueno, aquí la decisión incorrecta, cierto, es que a pesar de que él vio que venía un vehículo de frente decidió adelantar igual, y ahí hay un problema ¿por qué? porque nosotros de forma humana no podemos determinar la velocidad a la que viene el vehículo que viene de frente, tampoco podemos determinar de forma exacta la cantidad de metros que hay entre un vehículo y otro y tampoco podemos determinar de forma exacta la cantidad de tiempo que está pasando ¿por qué? porque tendríamos que hacer una ecuación muy grande en un tiempo muy pequeño y obviamente la decisión correcta aquí habría sido no adelantar y punto ¿ya? no visualizar bien del tránsito manteniendo la visual siempre por precaución ¿ya? perfecto Camilo ¿ya? en el fondo acá lo que debimos haber procurado ¿cierto? si fuéramos este motociclista es mirar que no venga nada y al momento en que nos dimos cuenta que venía algo de inmediato abortar misión ¿cierto? y no continuar con el adelantamiento manteniéndonos en resguardo en nuestra zona de seguridad ¿ya? así que mucho ojo ahí con eso luego me habla de la separación entre vehículos dice que cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio ¿ya? muy importante esa parte de la normativa ¿ya? siempre traten de guardar distancia entre más distancia de todo mejor ¿ya? siempre se me fue la cámara sé que le pasa a mi cámara que se me se me borra a veces ya recuerden entonces que el espacio es muy muy importante siempre respeten la velocidad y respeten el espacio para evitar al máximo ciertos accidentes ahora les voy a hablar un poquito de la conducción con acompañante dice el pasajero viaja igual de expuesto por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario casco guantes botas y chaleco etcétera ¿ya? el pasajero debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza esta situación se la debemos comentar nosotros a nuestro pasajero o nuestra pasajera ¿ya? una vez que ya sabemos que vamos a salir en la moto tratar de inmediato ¿cierto? de empezar a moldear el comportamiento de nuestro copiloto de nuestro acompañante ¿ya? es muy importante ¿por qué? porque una mala gestión del acompañante podría desequilibrar la moto y terminar produciendo una caída que podría terminar obviamente con consecuencias graves ¿ya? entonces siempre para empezar el pasajero no debe hacer nada sin consultarle al conductor como por ejemplo subir de la moto bajar de la moto bajar los pies subir los pies a los estribos etcétera cuando el pasajero se sube debe subirse con el piloto totalmente informado y el piloto debe estar ¿cierto? apretando por ejemplo el freno delantero con fuerza etcétera ¿ya? dice que el pasajero se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas sin invadir la zona del conductor ¿qué quiere decir esto? que el pasajero no debe sentarse con las dos piernas hacia un mismo lado sino que con las piernas abiertas eso se refiere con horcadas se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas correspondientes interlados de la motocicleta para que una motocicleta pueda llevar a un pasajero de forma de la forma más segura posible necesariamente tiene que tener posa pies ¿cierto? se me había ido el nombre posa pies y además asideros para las manos que el asidero puede ser un asidero rígido como una manilla o puede ser una una especie de correa ya que un poco más menos rígida por decirlo así pero tiene que tener algo donde el copiloto se pueda sujetar y dejar sus pies hay veces en que las motos tienen solamente el asiento y el pasajero va con los pies colgando y con las manos puestas donde pueda firmarse entonces esa no es la idea ya la idea es que la moto esté adaptada para que puedan viajar dos personas con la mayor comodidad posible ya ya después dice que se debe mantener en todo momento los dos pies encima de las triberas incluso una vez que la motocicleta sea detenido ya tenga en cuenta la posición del tubo de escape la cadena o las partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella eso es muy importante recuerden que el pasajero no está familiarizado con la moto nosotros sabemos que si tocamos el escape nos quemamos el pasajero no lo sabe nosotros debemos informarle donde puede poner el pie donde no donde puede apoyarse donde no ya las cosas más importantes que uno trata de hacerle el quite siempre en la moto son claro que el escape por el tema del calor y la parte de la cadena cierto por el tema del movimiento y el riesgo de atrapamiento que puede tener ya dice que debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a la medida que él lo hace este punto es súper importante porque cuando uno está llevando a un pasajero sobre todo en una zona de curvas el pasajero puede tender una o a entusiasmarse demasiado y tratar de inclinar el cuerpo cuando se va inclinando la moto que te puede llevar al suelo o ponerse nervioso cierto y luchar contra la inclinación de la moto en ambos casos el resultado puede ser el mismo y puede terminar en un accidente lo que nosotros debemos decir al copiloto es que ojalá trate de no hacer nada yo siempre les digo no hagan nada solo relájate y déjate llevar ya y de esa forma con el copiloto bien afirmado de la moto si no afirmado de la moto que se afirme de la cintura del conductor va a lograr ir fluyendo junto con el conductor y la moto y no generar movimientos bruscos que puedan hacer que perdamos el equilibrio ya además recuerden siempre que la comunicación entre el conductor y el copiloto no en una moto no es tan fácil porque hay mucho viento y no nos vamos a poder ir conversando como vamos conversando dentro de un auto no nos vamos a escuchar tanto ya si lo que queremos es conversar continuamente con nuestro copiloto o copilota o pasajero o pasajera lo que vamos a necesitar va a ser un sistema intercomunicador en donde nosotros podamos hablar adentro de nuestro casco y las demás personas puedan escucharnos y hablar también de vuelta adentro de sus cascos ya estos sistemas lamentablemente no son tan baratos y en algunas ocasiones si no compramos los que son como de buena calidad no funcionan tan bien ya entonces hay que ahí hay que tener un grado de preparación para poder llegar a eso si no lo tenemos lamentablemente tenemos que restringir un poquito la cantidad de conversaciones o comunicaciones que vamos a tener entre uno y otro ya y además en trayectos largos debemos hacer paradas frecuentes que significa eso nosotros como conductores y como motociclistas quizás de hace un buen tiempo ya nos va a parecer quizás divertido etcétera manejar mucho rato de forma seguida y lo vamos a aguantar y tolerar bien pero recuerden que el copiloto no va a ser igual en la mayoría de los casos por lo tanto hay que considerar que si voy viajando en un viaje largo el copiloto podría llegar a cansarse y necesitar más descanso y más paradas que nosotros ya para poder hacer el viaje agradable para todos debemos tener esto en consideración con el tema de la comunicación recuerden que siempre se podría hacer un tipo de dialecto sencillo con señales por ejemplo tocar un codo o el otro codo para decir que queremos ir al baño o para decir que estamos cansados etcétera ya algunas ciertas señales o palabras o frases que sepamos que siempre vamos a estar diciendo en el en el viaje resumirla cierto a un toquecito un golpecito cierto que le diga al otro sin necesidad de hablarnos y escucharnos que hay una necesidad o algún tipo de palabra o comunicación que necesitamos mandar hacia el pasajero o hacia el acompañante queridos amigos les mando un gran abrazo a Camilo y a Michael Mora que les vaya muy bien espero que hoy día algo hayan aprendido más de motos para su examen clase C y yo me voy a quedar conectado un par de minutos más por si alguno quiere hacerme alguna duda consulta sugerencia o reclamo les mando un abrazo esto ha sido la clase del día de hoy yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl nos vemos cuídense mucho chau chau gracias a ti Camilo que te vaya muy bien gracias 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 chau